Bienvenidos a nuestra sección de tecnología. Buenos días, compañeros. Feliz Navidad y Happy Tricking Day. Oficialmente ya dio comienzo la Navidad y el Happy Tricking Day. Vamos a hablar de tecnología, como hacemos nosotros todos los lunes, miércoles y viernes. Comenzando, dándole las gracias a esta gente que son gracias a los que yo puedo llegar aquí porque duermo allí. La gente de Embassy Suites, que son los compañeros que me dan estadía. Y los amigos de Estados Unidos que están allí, que nos están viendo allí ahora mismo. Así que saludos a todos ellos. Saludos a los muchachos de la cocina que están haciendo el desayuno ahora o ir para allá ahorita. Bueno, vamos a hablar de tecnología. Resulta que hay un área técnica donde usted puede llevar a reparar teléfonos celulares, probar las baterías de su computadora o de su tablet y hasta de su teléfono celular. Hay ocasiones donde usted no tiene que cambiar la batería del teléfono, aunque usted entienda que le está durando menos tiempo de lo que antes le duraba. Usted debe verificar los circuitos del teléfono. Los amigos de Batteries Plus tienen una tecnología que permite hacer eso, donde se prueba el teléfono y se determina en esa área técnica si el teléfono realmente tiene el circuito funcionando óptimamente o si el circuito no está funcionando óptimamente. Pero no es lo único que hay allí. Miren, nunca encontré ideas de regalo para esta Navidad, como esta que está aquí. Esta idea a mí me encanta, por ejemplo, para una persona que vive sola o una persona que está buscando estar más segura. Es un sensor que integra una luz con un diodo emisor de luz ultra brillante. Pero este sensor que en la parte de al frente tenemos el foquito o el domo, que es lo que determina que una persona se está acercando, lo que hace es activar esto, que es una luz, pero ilumina hacia abajo. O sea que si usted lo pone en la entrada de su casa, lo que él va a hacer es cubrir hacia abajo. Lo interesante, señores, es que funciona con baterías AA y se pega. Usted no tiene ni que atornillarlo a ningún lugar, solamente lo pega con un pegamento que viene incluido, con una cinta adhesiva de doble lado que viene incluida. Usted lo pega al marco de la puerta, por ejemplo. Como usa baterías, usted no tiene problemas porque no hay que tirar cablería y automáticamente usted tiene el área protegida. Cada vez que alguien se acerque hacia ese lugar, él se va a encender y va a iluminar específicamente esa área extremadamente brillante. ¿Qué cuánto duran las baterías? De seis meses a un año. Dependiendo de cuánto uso usted le dé. Ahí tiene idea número uno. Idea número dos, similar, pero para un área más grande. Esto es un foco diseñado para iluminar específicamente hacia un área mucho más grande. Y voy a hacer algo con el permiso de Viruel, nuestro señor director, en este momento, y es bajarle un poquito la brillanteza aquí para que ustedes lo puedan ver mejor. Yo creo que ahí, mire, a ver, señor director, este foco tiene unas tecnologías de lo más interesante. La primera es que es resistente al agua. La segunda es que puede activarse cuando una persona viene hasta 25 pies de distancia. La tercera es que tiene 80 lumens de brillantez y que, entre otras cosas, usted lo puede angular. A diferencia del que mostré anteriormente, a este usted le puede dar un ángulo para apuntarlo hacia un área específica. Además, le va a durar un año con baterías, con las baterías que utiliza, que son baterías ordinarias. No necesita baterías recargables. También lo consigue allí en Batteries Plus. Y por último, pero no menos importante, excelente. Me pasó en nuestro viaje recientemente, Normando y yo, se nos quedaba el teléfono constantemente sin batería. Esta batería, hecha por la gente de incipio, carga dos artefactos simultáneamente. Tiene diodos emisores de luz que le indican cuánta carga queda en la batería, de forma tal que usted no tiene necesidad de estar adivinando. Y por último, se recarga por un puerto USB. Así que usted la puede utilizar para recargar su teléfono y su tablet simultáneamente y se recarga ella misma utilizando cualquier cargador de teléfono celular. Por lo tanto, llevó un solo cargador. El de su teléfono celular no tiene que llevar dos cargadores para hacer la función. Todas esas tecnologías, usted las consigue con nuestros amigos de Batteries Plus. Batteries Plus tiene cinco tiendas en Puerto Rico y también reparan teléfonos celulares. Esas pantallas de teléfonos celulares son de la calidad óptima. O sea, se cumplen las especificaciones del manufacturero y usted sabe que tienen un montón de otras alternativas. Yo tengo algunas de las ideas aquí de tecnología que ellos tienen allí que usted puede arreglar. Hay cinco tiendas en Bayamón, en Caguas, en Gatillo, en Mayagüez y en Ponce. Usted llama y ellos le dan la información ahí. Mira quién está ahí, Javi. Javi nos hizo el chiste que vamos a hacer en el día de hoy, que lo envió precisamente a esta dirección de correo electrónico que va a aparecer aquí, que se llama Otto Tecnología, o perdón, Otto, arroba guapa punto TV. Nos puede escribir esa dirección de correo electrónico, ahí nos envía sus chistes, nos envía su información, entre otras cosas. Este es el chiste más mongo que Javi me ha hecho hasta ahora, pero está interesante. Entra el electricista Normando a el área de intensivo del hospital, donde están todos los pacientes conectados a diferentes máquinas. Cuando entra el electricista le dice a todos los pacientes, ¿están todos aquí conectados a un pulmón artificial? Los pacientes, sí, por favor, sí. Le dice, muy bien, pues respiren hondo, que tengo que cambiar un fusible. Así que nada. Gracias.